El pabellón de la Bahía en Puente Mayorga ha acogido la fiesta infantil navideña a los más pequeños de las parriadas de Campamento Guadarranque y Puente Mayorga. Esta jornada se ha extendido hasta las 7 de la tarde, una gran oportunidad de pasar un día de vacaciones entre amigos y familiares. Pues, por ejemplo, hoy tenemos los castillos puestos, ahora uno empieza la animación, con los perros de la patrulla, juegos, baile, que los niños se pasen muy bien. El concejal de fiestas, Antonio Navas, la teniente de alcalde, delegada de Bahía, Mónica Córdoba, y el concejal de juventud, David Ramos, se han pasado al mediodía por el pabellón polideportivo para saludar a los asistentes. Desde el consistorio se trabaja en la descentralización de actividades, llevando estas fiestas a todos los grandes núcleos de población. Claro, es uno de los espectáculos que apostamos por descentralizar un poquito de lo que es el casco, traerlo a la zona donde, con la inclemencia del tiempo, en esta época, porque no sabemos cómo nos va a acompañar, y para que los niños tengan disfrute máximo, con la máxima argumentación en temas de castillos hinchables y atracciones que sean, en esta época, que sean atractivas para estos pequeños, en esta zona, como bien dice la Bahía, y esperamos que siga teniendo afluencia y que la gente siga apostando por las fiestas que desde la delegación, con mucha preparatoria, con mucho sacrificio, en cierto modo, vamos sacando para adelante. Y ya también, pensando en el día grande que va a ser el jueves, el día 5 de enero, con el arrastre de lata, las cabalgatas, un montón de actos pensados los niños, sobre todo. Sí, claro, como todos los años, es una fiesta que a los niños les encanta, les vuelve loco, es una de las fiestas grandes, las fiestas especialmente para estos pequeños, donde ya tenemos preparados, todo lo que es el montante de cabalgatas, atracciones, tanto como cantacoro, o coros cantando por las calles, y como bien dice, bien preparados, ya desde hace tiempo ya definidos, y esperemos que esté a la grado y a la altura de que San Roque se merece. La fiesta ha sido acogida muy bien por los niños y vecinos. El castillo de la Patrulla Canina. Las colchonetas. Las colchonetas, ¿no? ¿Y ahora cuánto tiempo le tiras jugando al fútbol? Mucho. ¿Le parece este tipo de iniciativa? Muy bien, para los bonitos, para los niños. Bueno, bien. ¿Y aguantan aquí todo el tiempo, solo un ratito? Yo quiero aguantar hasta que termine. Muy bien, está muy bien que hagan cosas del pueblo. Mañana miércoles, el pabellón Ciudad de San Roque albergará la gran fiesta infantil de la Navidad y Reyes, a las que están invitados todos los niños y niñas del término municipal. Pintacaras, globoflexia, castillos hinchables y mucha animación. Todos los ingredientes para pasar un gran rato de diversión.